Este es el tutorial para hacer uso de la herramienta Zoom. Una vez que recibes el link para tu sesión, lo único que tienes que hacer es dar clic en él y aquí te va a abrir una ventana en donde te va a pedir ciertos datos. Tienes que escribir tu nombre, tu apellido, tu dirección de correo electrónico y, por último, tendrás que dar clic en esta cajita. Posteriormente, dar clic en el botón Registrar. En esta ventana tendrás que dar nuevamente clic en el link para abrir la aplicación de Zoom. Aquí te va a preguntar que si quieres abrir esta herramienta o esta aplicación y le vas a decir que sí, Open. Una vez entrando a la aplicación de Zoom, te va a preguntar que si quieres compartir el audio de tu computadora. Tienes que seleccionar esta opción para que puedas hablar y que tus estudiantes te escuchen. Dentro ya de la aplicación vas a encontrar este menú que está en la parte inferior con la que podrás controlar el micrófono. En cualquier momento tú lo puedes desactivar o activar. Igual la cámara tú la puedes activar para que tus estudiantes te vean o bien tenerla desactivada para que nada más escuchen tu voz. Los participantes que están en este botón lo que te permite es ver a los participantes que están dentro de tu sesión. Del lado derecho podemos ver los participantes que se vayan conectando a la sesión. El siguiente botón lo que nos va a permitir es compartir la pantalla. Si tienes una presentación de PowerPoint o quieres compartir algún software que quieras enseñarle a tus estudiantes, puedes compartirla desde aquí dando clic. Compartes tu escritorio o bien puedes compartir alguna otra ventana. Yo te recomiendo que compartas el escritorio porque todo lo que abras tus estudiantes lo podrán ver. Lo único que tienes que hacer es seleccionar escritorio y darle clic al botón share o compartir. En este momento yo ya estoy compartiendo. Los participantes pueden ver la ventana y todo lo que estoy señalando en este momento. Para dejar de compartir lo único que tienes que hacer es dar clic en parar o dejar de compartir. En este botón rojo y regresamos a la ventana principal de Zoom. El siguiente botón es un chat. Si alguno de tus estudiantes no tienen micrófono se pueden comunicar por medio del chat y aquí en la parte del lado derecho pueden escribir y todos sus compañeros podrán ver los comentarios que están escribiendo. El último botón nos permite grabar la sesión. Lo único que tienes que hacer es dar un clic y en este momento ya se está grabando y se guarda en tu computador. Estas son todas las opciones que tienes para realizar tu videoconferencia por medio de Zoom. Gracias.